Este es el zumo y estamos en la semana de la papaya, sí señores, les voy a dar papaya en el amor de papaya, qué importa, la tusa es bienvenida, ¿no? Sí, cuando se sabe tratar y también es necesaria porque uno sí se fortalece, uno después de una tusa uno queda, mi amor, pero fuerte, les aseguro que sí. Además el corazoncito hay que arrugarle, inflarle, arrugarle, 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 así se aprende. No tantas veces. La primera tusa es dura, sí, la segunda, ah, durita. ¿Por qué se llama la tusa? La tercera, menos dura. Chicos, ¿por qué se llama la tusa? Gran pregunta, no sé, porque en Colombia, pero el mismo en Colombia nomás. No sé si tiene que ver con el corazón del maíz o no, la tusa, ¿por qué la tusa? Bueno, si ustedes saben por qué se dice tusa, escríbanos también porque nosotros sí ve allá. No sabemos. No tenemos ni idea. Ocho de la mañana, siete minutos, hora del zumo, la semana de la papaya, miren los ingredientes que tenemos para este zumo con papaya, aquí van. López Tomenota, dígame, tenemos entonces una taza de papaya, bien dulce, bien rojita, bien bonita, una granadilla o dos. ¿Una granadilla o dos granadillas? Una o dos mandarinas. Una mandarina o dos mandarinas. Depende de lo jugosas que sean. Y unos cuadritos de penca sábila o aloe vera, ¿vale? Aloe vera, penca sábila. ¿Para qué sirve este jugo? Este jugo es revitalizante, pone la piel bonita, lo pone a usted bonito. ¿Cómo es que usted dice? Quita las penas y da un brillo especial a la mirada. Esa es, señor. Este zumo, la granadilla es buenísima para el tránsito intestinal, para todo, para el reflujo, para la gastritis, para todo. La penca sábila es lo mismo, pero la penca sábila sirve para la piel, para poner la piel bonita, el pelo bonito. Todo esto le da como si fuera un bálsamo. Lo mismo hace la papaya. Y la bandarina, pues es la vitamina C con la papaya y antioxidantes por montones. Miren esta cantidad de jugo, todo en la licuadora. La penca sábila, para los que les choca mucho ese saborcito raro que tiene la penca sábila, que huele como a... Como a cebolla, sí. Sí, tiene como una cosita ahí rara. La que está maravillosa. Compre la hoja de la penca sábila, saque los cristales, lo mantiene en la nevera y no sabe. Lo útil que es tener cristales de penca sábila en la casa. Para las quemaduras con aceite, con agua hirviendo, las quemaduras de sol, usted coge un cristalito y se lo pone. Para hidratar la piel, para las mujeres que tenemos esa piel madura, sirve también increíble. Para cualquier cosa casi, sirve la penca de sábila, téngala en su nevera y cómprela en la plaza para que no tenga que comprar y comportan bien. 8-9. Y dice... Este es... Este es... Este es... El baile del zumo que llega a tu casa, con fruta y sin agua y hasta humas, pasta, salud y alegría para tus mañanas. Despierta temprano y baila con ganas. Este es... Este es... Este es... Este es... Se licúa y suena y con propiedades ya llegan las frutas y no hacen maldades. Mil beneficios y mejor salud, tomando los frutos para mí y tú. Ahí vieron a nuestro Che, bailando en el máster. Y a nuestro chamo. Es un máster muy internacional. Tenemos argentinos, tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos palmireños, tenemos paisas, tenemos rolos, todo. Es la troma de Babel. Es la troma de emisión que ustedes acaban de ver. Chicos, pónchense otra vez, pónchense otra vez para que nos veamos. A ver, eso. ¡Saluden! Miren, Edwin allá al fondo, Rolo, Palmira, Raulito, el Che, que está con las dos manos arriba. Alirio Parfán, está por ahí también, vea. Lorena. No, está Claudia. Ese máster de emisión parece la ONU. ¿Quieren saber quién es el señor que puso todas las luces, toda la iluminación? Aquí, muchachos. Toda la iluminación en Betty la Fea. Ahí está. Alirio y está en el máster. ¡Don Alirio! ¡Eso! Alirio. Tantos años también en la televisión, Alirio, Dios mío. ¿Y el chamo por qué le escondió? El chamo. Ahí está, ahí está. Ahí está el chamo. Ahí está. El chamo, ahí está. Mira, ven al frente, chamo. No, pon la cara, papi. Chamo, al frente. ¡Ah, ahí está! Nuestro chamo, venezolano. Ese máster parece la ONU. Hay gente de todos lados. Es la ONU. Allá toman decisiones muy importantes. Participe en el baile del Sumo Challenge. ¿Cómo participo? O se preguntará usted si tiene ese cuestionamiento tan importante para su vida. Le recuerdo, se graba bailando el baile del Sumo. Lo sube con el numeral el baile del Sumo Challenge. Ya hemos recibido videos de muchos lugares de Colombia, Janet. En el máster podríamos decir, Andresito, que eso es la Torre de Babel. No el Arca de Noé, aunque bueno, también sería, pero... Los amo, mis amores, y los adoro. Bueno, muchachos, en el...